Música ¿Qué pedo gente como están? Espero que estén muy muy bien Yo estoy muy muy emocionado, muy feliz Está yo viendo la rosa de Guadalupe, el capítulo de los frikis Otakus y todo ese pedo Y actualicé mi cuenta de Youtube y vi que tenía un comentario De el usuario Shinigara Shinigara Sí, sí, sí Sí, Shinigara, que decía, tendremos que esperar al, al, al qué A esperar el Resurrection Pack en Agosto 23 Entonces dije, qué, 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 a ver, cómo, cómo, entonces qué Así que luego luego me puse a investigar, apagué la tele O sea, estoy sacrificando este tiempo de ver la rosa de Guadalupe Para actualizar, actualizarme y actualizarlos Que ya Treyarch ha anunciado el nuevo mapa El nuevo paquete de mapas Para, para, para Black Ops Entonces hay algo muy interesante aquí Ya pueden ver ustedes la imagen Como pueden notar, no son cuatro mapas de multiplayer y uno de zombies Sino que son cinco mapas de zombies Los cuales, cuatro de ellos son los clásicos Eh, Nachderun Toten Eh, Shinomuma ¿Cómo se llama el otro? Este, Beruk y The Rise Entonces, son esos cuatro mapas Y, y el nuevo mapa que se llama Moon O sea, Luna Entonces, bueno, esto también Como que Queda en el hecho de que Los, las primeras letras de todos los mapas Forman la palabra Fear Porque, bueno Creíamos todos que era Retaliation Pero no, ya vimos que es Resurrection Que aún así se forma la letra Fear Eh, entonces Pues que bueno Eso es una como que muy buena noticia Tendremos que estar preparados Vayan ahorrando para ir comprándolo Me imagino que va a costar igual que todos los demás Más bien 200 puntos Microsoft Points Así que vayan ahorrando Todavía, todavía hay muy pocos detalles acerca de esto Este, todavía no hay trailer O por lo menos No lo han subido Pero cuando lo suban Actualizaré este video Y lo pondré en la descripción Así que, bueno Eso sería todo Es una muy buena noticia para mí Ya que Yo no compré la edición Hardened O Prestigio Entonces Pues, pues que bueno Que ya nosotros Tendremos la oportunidad De tener esos mapas Trek nos ha escuchado Así que Que bueno En el 23 de Agosto Es cuando Van a sacar este mapa Así que Bueno, eso sería todo Nada más quería actualizarlos Estoy un poco así como que Emocionado Así como que ¡Yay! ¡Yay! Pero bueno Gracias por ver Este, ya les dije Me imagino que Más tarde en la noche Voy a Actualizar el video Más o menos Con el trailer Para que ustedes lo chequen Así que bueno Aquí me despido Soy Yugar Wicho Y nos vemos en el siguiente video